Este es el estudio que lleva mi nombre. Está chulísimo. Ya se fue todo el mundo. Como es mío, yo me lo voy a llevar para casa. Para mí es un gran honor, obviamente, cuando Carmen Mirabal me dice Mira, que tú puedes hacer tal día. Y yo, pues pronto, necesito que me ayudes a cortar una cinta ahí en el liceo. Pero tengo que ser yo, no habrá otra gente que te ayude a cortar. No, porque es que hay algo más. Entonces me explico. Mira, yo, obviamente a Carmen no le puedo decir que no a eso. Yo siempre he sido un poquito en eso tímido en cuanto a eso, ¿no? De los homenajes y ese tipo de cosas. Pero nada, lo acepto con mucho cariño y de verdad. Porque para mí es un honor, ¿verdad? Que me hayan escogido a mí, que ese estudio lleve mi nombre. Y que jóvenes que están estudiando en estos días puedan aprender de lo que ha sido mi trayectoria. Obviamente no soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Y yo sé que mi contenido ha sido controversial casi siempre. La radio es el teatro de la mente. O sea, con sonidos y con inflexión de voz, la gente se imagina. O sea, ¿a ti no te ha pasado lo que pasa? Ya como decía aquella canción famosísima de los 70 y pico, 80, The Beatles. Video Kill the Radio Star. Ya no. O sea, ya tú no te puedes imaginar a la gente. Pero cuando pasaba antes, cuando no veía video, la gente decía, Diablo, ese tipo debe ser bien alto, debe ser bien fuerte. Entonces, obviamente siempre se disolucionaban al final cuando veían a uno. Pero esa es la magia que tiene la radio. Además de que es menos costosa. Si es radio, tú con dos o tres espectros de sonido, tú haces Hollywood. Haces Disney. ¡Gracias!